División masculina... ¡Ah! Podemos... Ok Bien Excelente ¡Epale, baby! ¡Qué bien, baby! Le voy a bajar un poquito a esto Porque probablemente tiene copyright o algo así ¡Vámonos! ¡Esto va a ser historia de la WWE! ¡Vamos, man! ¡Oh, baby! ¡Ese es Shawn Michaels! ¡Está mucho Shawn Michaels, man! ¡Dios mío! ¡Bienvenidos a WWE 2K22! ¡Mi carrera, papá! ¡Vamos a empezar con 2, man! ¡Primer día en donamiento de la WWE Performance Center! Como veis, parece que todos sabían que iba a venir y han preferido quedarse en casa ¡Esto mola! ¡Pero mi aventura no se va a acabar aquí! ¡Iré a la WWE y de ahí directamente a la cima! ¡Donde seguro no sé qué miércoles! ¡Ay, qué pasó, nena! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ugh! ¡Big guy with the mustache! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yup! ¡Bueno, that's Todd's final strike! ¡De la jubilación anticipada! ¡Uy, qué agresiva, calmada, niña! ¡Bueno, defender al guardia de seguridad! ¡Claro, ey! ¡Defendemos al guardia de seguridad! ¡Obvio, obvio! ¿Cómo le vamos a echar? ¡Claro! ¿Culpa del guardia? ¡No, no, no, venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No voy a meter a nadie en problemas! ¡Naja! ¡Calmada! ¡Je, je, je! Sus manajas, sus manajas, me da seguridad Ok Ok, ok, vamos a convertirlo en una superstar de la WWE Superstar Yeah, sure Wait, have you been filming this entire time? Is that a problem? Filming's not allowed in here without prior consent Which? You should have been told by security Frickin' Todd Turn it off, please No, nena Nena, pero si... Ah Nuestro comienzo de la WWE nos van a molestar así la vida No puede ser, trasfondos de Superstar MMA Atleta Luego independiente Y luego actor No, actor ¿Para qué eso? No, papi, atleta Somos unos crack de crack, bestia de bestias Transcordirte en mil batallas No, parce Yo creo que nos vamos con atleta ¿Cierto que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Atleta Sí o sí O sea, está Wolver ahí, parce De acá tendríamos a Brock Lesnar Mmm... No me gusta tanto el estilo Yo creo que nos vamos con atleta Me gusta más lo atleta, papá ¿Cuánto me gustó el huevo? Como 200 Algo colombianos Como 70 dólares Algo así Así tenemos nuestro luchador La verdad quedó horrible Este es el peor luchador que hemos tenido en toda la historia de la WWE Pero... Vamos a darle Poco a poco lo vamos a ir mejorando No sé, esperemos que le empiece a crecer el cabello Esperemos que consiga dinero para ponerle un mejor pantalón No sé, hay que mejorar diferentes cositas del personaje, men Este Jazz Camp Jr. este año Empezó desde lo más bajo Hay que entender que el año pasado no hubo temporada tampoco Que no hubo WWE Entonces está bajo de recursos Obviamente Es entendible, ¿no? Piriiri, parce que tengo un pastel de podio ahí que me está hablando Y me está diciendo Cómeme Cómeme Oh baby, empieza Que parcerito, ¿cómo fue? Ah, ese soy yo ¿Estás terminado? Just finished It takes time to design a look like that Ok Eh, I've seen worse So now what? Should I go wait at the front desk with you until it's time to start? Front desk What do you think I do here? I'm Corey Klein Head recruiter and occasional babysitter Of people who don't follow instructions And show up way earlier than they're supposed to Oh, that Corey I guess when we were emailing I just saw your name and assumed that You know what? It's nice to meet you in person finally Go get changed Then head over to the gym The other trainees who started last week should be showing up soon And to clear up any potential confusion on your end They are men Got it Thanks Ah, pero esa nena, esa nena como que nos vice enamoró de nosotros, man Yo, yo sé, man, somos irresistibles, parce Eso, eso se sabía, man Ah, esos son los parceros que hay, pero vamos a hablar con Héctor Flores O hablamos con Paragon A ver que dice Hey Who are you? Mierdulee Tu quien eres? My first day training here Who are you? Seriously? Have you not been watching Japanese wrestling for the past 6 years? He's creído, no faltan creíos The biggest free agent WWE signed since AJ Styles Oh, siiii I haven't had time to watch Japanese wrestling I was busy playing football at the highest level in the world So you're a football player, huh? Man, you guys are all the same You come in our sport, think it's gonna be easy We're here for a real wake up call And I plan on being here very long They actually should have never sent me here to begin with Ah, váyase hermano Váyase 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 Yo he estado en el clima de ejercicio hace años. Es parte de crecer en México. ¿Eres uno de esos famosos de las familias de los clima de los clima? No, donde yo soy, eres de la clima de los clima o de la futbol. No, no lo has dicho. Soccor, me elegí el clima. Me elegí el clima. Me elegí el clima. Para que sea que sea el clima no me interesaba. Y además, me amaba la física de la futbol. Me lo he visto como se relaciona con la clima. Pero ¿cómo acabas aquí? Busco un desafío, papá Por supuesto Ok, está bien Hay muchos chicos que han cruzado sucesivamente de fútbol a la wrestling Y yo planeo ser el siguiente que hacerlo ¿Vamos? Me gusta tu determinación Ahora, veamos si tienes lo que es necesario para obtener la bola Ay, papá, me van a ver en las grandes ligas, men Mejor dicho carteles por todos lados Por si no tengo un cuadrado, blablablablabla Bueno, ahí está Eh... Ok Vamos para allá ¿Qué? ¿Y cómo vas a ser fan? Eh... Gracias No falta el loco, men O sea Siempre recordamos con el creído, con el buena onda y el loquísimo Era una mascota ¿Qué va a ver Hugo ahorita? Ah, Ribi Ribi ¿Qué? Hablaron que él era Ribi Sí Ay, me perdí eso por el visaje de Hugo He found out that I was training on the side as a wrestler And actually helped me get a shot here Not that I couldn't have made it on my own Eh... Acá están Even if Lawler helped get your foot in the door You wouldn't be here if you weren't talented Total Totalmente Si no estuviera saliendo, papi no estaría acá Sounds good, buddy Oh And before I forget Can you sign your football card for me before we leave today? Claro Sure Just as long as you don't sell it online Ah, well And you know what? I can get it some other time I'm just messing with you If you can make a few bucks, then good for you And literally, it might only be a few bucks See you out there, Chase Okay Vámonos, vámonos, papá Vámonos Let's go, baby Mensajes privados Eh... Buena suerte en tu primer día de entrenamiento Céntrate, da el 100% y confía en el proceso Lo mismo que te ayudó en el fútbol, ok? Muchísimas gracias Te agradeces Gracias por el consejo Le dice el parcero, vale, vale Pero... Hagan lo que hagas No te metas en líos Me voy a ganar el respeto de todos Me molesta que moleste, papá Vámonos Oye, y... ¿Y qué era lo otro que había allá? Aparte de los mensajes Vamos para que ahora sí se pone bueno esto Chiqui, gracias por compartir Aida, gracias por el follow Yedri, gracias por el follow Eh... Ahora se pone bueno Apenas que estamos creando el luchador Yo sé que es muy aburrido todo esto Pero... Esto se pone melísimo, men Melísimo Para que lo tengan en cuenta, muchachos Vamos a poner interesante Oh, baby Oh, baby, oh, baby Gracias What Road Dogg was getting at is we are going to give you the foundation to succeed in WWE What you do with it is up to you Keep in mind, you will be judged at all times The big man in the sky is always watching Not that big man There's a camera up there with a live feed that goes directly to Triple H's office in Stanford The coaches and PC staff certainly have input But ultimately He'll decide when the time is right To bring the GM from NXT Mierdole, esto va a estar complicado, ya So you can showcase your talents I'm ready for that now Hmm Yeah We know you've picked up But it's not your call, big shot Okay Now that all that's out of the way We're gonna start with some one-on-one matches To see where everyone's at One-on-one matches You know what we know You know, guy Since it's your first day We'll let you choose I'm going to choose the most bizarre I'm going to choose the most bizarre Shawn Michaels Oh I'm going to choose from the guy standing next to you Oh I'm not an option I'm not an option Look I could beat one of these guys But that would be expected I want to do the unexpected in WWE The Hall of Fame I'm defeating a two-time Hall of Famer on my first day here I know that might rub people the wrong way But I don't care How? Llegamos, parce Tirando por las nubes Uh Hunter You seeing this? This is your chance to say you're kidding I'm not It's cool I'll do it Ah, en serio That's really not necessary Look If I was standing there in his shoes 30 years ago I might have said the exact same thing I'm not the HBK I used to be But one thing hasn't changed Uy, parce Directamente contra Shawn Michaels, papá Vámonos No puede ser No, pero ayúdeme Ayúdeme, hermano Oh, baby Oh, baby Oh, baby Qué outfit más feo el de Jeskar Pero bueno, vamos allá Qué opa es Shawn Michaels, parcerito Cómo fue? Increíble Nuestro primer combate va a ser contra Shawn Michaels Bello Venga No Calmao Oiga Eh Pero déjame respirar Shawn Michaels Cómo fue, parcerito Ahora Duro contra el muro Let's go, baby Ahí está No que está muy asadito Shawn Michaels Usted qué cree que le voy a comerme Pues la primer El primer combate Lo tengo que ganar Sí o sí, señor Shawn Michaels Sea contra ti o sea contra el que sea Dios mío Pero yo la verdad no me esperaba Que fuera a elegir Disque a Shawn Michaels Yo juraba Yo iba a elegir al creído ese Al babosito Al 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 muy Ay Nunca soy capaz de escaparme de esa, man No sé por qué, pero no soy capaz de escaparme de esa Calmao Calmao No, 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 no No, no, no No puede ser, man A Shawn Michaels hay que ganarle Sí o sí O sea, de primerazo tenemos que dar nuestra mejor impresión Sea como sea Uh Tómalo No puede ser Aunque quien Quien quita Puede que sea imposible ganarle a Shawn Michaels acá Uno que va a saber, man Duro Muy bien Vamos a hacerle pin a ver qué Pin sucio Ah No puede ser A lo bien Tómalo Vámonos Shawn Michaels quito Súbete 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 a la cuerda Pero está muy lento para subirse, man De una, tres, dos, uno ¡Pum! ¡No! Me jodí Me jodí la columna ahí yo mismo No puede ser, man Shawn Michaels nos va a recontrarreventar ¡Ay Tranquilo Bien, bien, bien Me le puede volar, me le puede volar Excelente Ese golpe no le olió porque no vibró, no tembló No está tranquilo Nos volvemos a montar ¡Esta vez si le caemos encima! ¡Porque sí! ¡Bum baby! Ah No que muy bravito, pues Vamos a hacerle pin sucio a ver qué opinan Vamos a ver qué opinan Pin sucio Pin sucio Si me imaginas donde le iban así A Shawn Michaels Me echan el primer día, parce Me echan nuestro primer día de la WWE ¡Pum! ¡Toma! ¡Qué tiestazo, parce! Me he noqueado ¡No! Es que me olvida, parce, que hay que presionarlo varias veces, man Se me olvida, parce, y creo que es letra por letra Y no es así, man Miracle, 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 miracle ¡ Shawn Michaels! Tú tranquilo ¡Eso! ¡Eso ahí está! A ver si conseguimos nuestro primer movimiento personal ¡Ah, sí! Ya lo tenemos Tenemos el primer movimiento personal ¡Que no se me huelen Shawn Michaels! ¡Dum! Oh, eso le tuvo que haber dolido, ¿no? Y ahora este ¡Remate cargado! ¡Remate cargado! De primerazo, tres, dos, uno Se viene Oh baby, ahí está papá Ahí está, pincito hacia abajo Y puede que le ganemos a Shawn Michaels Una, dos Oh, le ganamos a Shawn Michaels Baby Bueno, esta estuvo más sencillita GG Juan Camilo, GG papá No, como me voy a poner una pantalla De carga acá hermano, necesito que me muestren Bien, que fue lo que pasó Si necesita hielo, si, que Uh, cambio De alineamiento, las decisiones Que has tomado en esta historia Han modificado todo, en serio Como malo Pero no, no, ay aparte, no metí en una animación O algo así bien bacano que el man Melo Santiago, como vamos parcero, bien o que Yo dije que iba a hacer un impacto Jajaja Era un riesgo Y también un poco de corte Desde mi experiencia Estas dos cosas No siempre funcionan Melo Supongo Supongo Oh, lo impresionado Triple H, parce Vamos a Ya, excepto por mi Sore back No me da mal y una normal Claro, pues obviamente No hemos hecho nada Es nuestro primer día La WWE Pero empezamos con el pie derecho Papá A ver este baboso Ya habrá que no padecir Que tiene de mano Retar a Shawn Michael En su primer día Hay que respetar Ahora a ese partero Ay, ay, ay Me pertenece Oh, baby Que lo que ha dicho Ay, papá Ese parcero Está envidioso Eso es, gracias por la compartida Parcero Un abrazote ¿Cómo vas? Bueno, señor ¿Qué dices? ¿Qué tienes para contarme? Ok No le gustó Ya lo sé Miércoles Miércoles Vale, una Vamos Vamos De una Otro combate Contra una Superestrella Del Hall of Fame Parce Por supuesto Me Vamos 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 De una Sí, sí Sí, sí De una Confirma la historia Loco ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Pues por supuesto Necesitamos Esto Yo sé que Voy a entrar como mal Y todo el mundo Me va a empezar a odiar Pero Parce Venga Venga Parcerito Venga Yo creo que Este man Sí me va a reventar De una Yo creo que Este man Sí me va Ay, mira Mira Miércoles Me quitó toda la vida De una Este desgraciado Sí, vieron Me bajó toda la vida Yo creo que Este combate Va a ser imposible Vamos a intentarlo Vamos a ver Cómo es la situación No me puedo volar Hasta el momento No me da nada No me da opción No me da opción El parcero Este man Este man Este man Lo que quiere hacer Es 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 darme Una paliza Horrible Probablemente Un combate Impossible Nos acabamos De ganar Pero vamos A darle No pasa nada Chivo Parcerito Tómalo Mijo ¿Qué? Ah, no que muy machito No que muy asado Parce Venga Mijo Vale Da Tinga La vinga Ah, vea Público Acá estoy yo No, no, no La cagué Todavía no podía hacer pifias Si ven No podía hacer pifias Todavía Eso Eso era imposible Ve Y No puede ser Calma Dios mío Hasta cuándo Hasta cuándo hermano Me va a dar Hola Fernando ¿Cómo estás? Bien o qué Bienvenido al directo Un abrazote Parcero Calmao 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 Dale duro papá Durísimo Duro contra el muro Se viene No Parce El problema es ese Que muchas veces no me puedo escapar De los ataques Pero acá sí Estuvo bien Tamelo Dale Sácale el aire hermano Yo lo que necesito Siendo sinceros Es conseguir un movimiento Pero parce A mí no me moleste hermano Déjeme que me voy a tirar de esta cuerda Porque quiero y puedo ¿Listo? Eso dígaselo a este parcerito Que tal vez se puede joder La columna o algo Le vamos a hacer pin sucio a este man ¿Por qué no? No importa Ay Ay parce Donde le gane a ese parcero Le digo Ven Que ahí sí que nos metemos en problemas Nos metemos en problemas Ganándole con el pin sucio Ahora baby Tómala ¿Cómo fue pues parcerito? ¿Vieron qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer el pin Por supuesto De una Uno Dos Tres Adiós GG Se ganó Se ganó La situation baby Parce Si no hay quien nos pare Por supuesto Vamos a ser el mejor De la WWE Desde un principio Vamos a demostrarlo GG Ahora Shawn Michael Nos va a decir Que yo parcero Usted está imparable ¿O qué? No retos para nosotros Claro Bonito o vómito Miércoles Básicamente Consiste en que Tienes que hacer 500 estadillas Y luego luchar contra Claro Es que no la van a poner De una bien difícil Parce No omites Ok 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 Parce Increíble Nos van a poner Tienes que hacer 500 Sentadillas Y luchar contra El visajoso Es el creídito Al que le quería Dar la pela Desde el principio Está melo Me está gustando Este modo de historia Me está gustando Bastante Ah Qué pena No es contra No es contra El parcerito Es contra Perdón No es contra El visajoso Y no contra El parcerito Ah Qué caga Hombre No puede ser Hermano Yo que ya me veía Dándole la pela Al crecido Ese babosito Vámonos Vámonos Siempre le meten Uno a ese combo Para que si uno No escapa Le meten Ese combo Ey calmado Chase Se supone que Ese ribby Pues Si no entendí Mal Si no entendí Mal Ese ribby Loco Y eso es una cosa De locos Otra vez Pin sucio Va Uno Dos No puede ser Está complicada La situación Si no recuerdan Cual es ribby Parce Era ese Era ese Que era disfrazado Como de muñequito Así inflable Ese Parcero Ese es ribby Vámonos Uno No puede ser Miércoles Llevo 50 minutos Grabando Grabando Este Este de mi carrera No puede ser Venga pues Parcero Que vamos a conseguir Movimiento personal Ya con esto Conseguimos No Me dio la pela Pero con esto Ya vamos a conseguir Movimiento personal No me le puedo escapar Uy Me le volé Me le volé Me le volé Que buena Que crack somos Ya con esto Conseguimos movimiento Ahí está Y de pronto Le podemos ganar De una Está bien Para empezar El día de hoy Creo que está Interesante Tómalo Bueno ahora sí Pincito Y ganamos Ya de una Juez Hágale Enchúfalo papi Uno Dos Tres Let's go Que no hay quien Nos pare Ya lo dijimos No hay quien Nos pare Ahora que me van a traer Shawn Michaels Cuéntalo A quien vas a traer El día de hoy Vamos Pantalla Carga Rápido Pue hermanita Que no quiero hacer cortes Acá Se pone bueno Se pone bueno Acabando con todo el mundo En la WWE Let's go Historia completada Bonito O vómito Bueno ahí está Que dice Parcero Como fue Tengo Una oportunidad Para ti Monito Uy no Eh A ver Vas avanzando rápido Oh Del Mago de México Vámonos De una De una De una De una Va va Vámonos De una El shot de retirada Del Mago Parce Ay Dios mío Interesante Casi siempre empieza así El modo historia Cierto Así empezó El El último que jugamos De mi carrera Si no estoy mal Que era así Bueno Esto es Es un triple amenaza Cierto Vámonos allá Hijo de madre Entre todos me van a dar Acá amor Cierto Vámonos Eso Dele duro Dele duro Dele duro Venga papito No Decen ustedes Duro A ver como la vuelta acá Pero yo le quiero dar amores al otro Men El otro me cae mal Y Y ya venía por mí El desgraciado No puede ser No puede ser No Los dos contra mí No No puede ser Calma Calma en el alma Excelente Dele Dele duro Toma Dale No Pero no me van a dejar pelear Esto todo ¿Qué? ¿Qué? Se me voló de una Y Que fue Madre No puede ser Ahora me voy a ganar A cambio de la paliza A ver un rato Porque no me le puedo escapar GG Esto es gracias por la compartida Parcero Un abrazo Muchas gracias a todos Los que andan por ahí Bienvenidos ¿Qué viene con toda? A ver Vamos a agarrar a este parcero ¿Cómo fue mi hermanazo? ¿Cómo fue pues? Eso dale duro Nah Perdón No te quería pegar a ti Ah Y el otro fue Vamos para afuera No No Quería ir por el otro Menos mal Me le volé parce Dale Me le voy a tirar parce Desde acá Yo creo que muere Dios mío Eso le tuvo que haber dolido Bastante Contra Contra el poste Por favor Toma Ese poste Suenó muy raro Sonó como Un poste chiveto Déjame quieto Al parcerito Déjame quieto Al parcerito Hermano ¿Te embobas o qué? Vamos contra Contra las escaleras Por supuesto No sé si podemos dar Acá con todo Estaría bacano Que pudiera dar Con todo No No puedo coger la escalera Por el momento No me han enseñado A coger la escalera Ay Ay A mí no Ay Pana Se dio duro Hermano Sólo sé que no hay pumada ¿Vamos con eso? Dale Bien Bien Duro Va Dale A Tangara Excelente Y ahora yo me aprovecho acá Días que no Vamos con calma Vamos con calma ¿Cómo me pone en español? Antes de ponerlo a instalar Se lo pone en español Ya Sencillo Igual pues ya Después de haberlo instalado Creo que también se puede poner en español Y no estoy mal Dale eso Dale duro Dale duro Papá Duro No 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 Eso es Es que yo quiero acabar con este man No Pero Y ahora ¿Por qué a mí? Oiga Pero Oye Demuestran el hambre por mí Que porque le gané dos Dos estrellas de la WWE Hermano Es que Papá es parcerito No Le iba a pegar Parcí No No dio No No tengo ni siquiera movimiento Para subirme por las escaleras Por las cuerdas Y saltarle Loco Ay Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta parcerito ¿Qué? ¿Cómo me va a ganar él? Qué farsa Loco A ver Vas que para abajo vas Dale Vamos Vamos a hacerle pin A ver si No sé Quién quita Uno Dos Yo creo que hay que ganar No sé si hay que ganarle Uno por uno O el que gane este combate No lo puse cuidado Vamos de una De una De una De una De una Juez 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 Móvelo Da juez Ah todavía existe ese bug parcer No Que se queda pegado al juez parcer Con Que se queda pegado al juez Men Eso me da una rabia Porque a cada rato Perdíamos por eso Calma Excelente Toma Vale Nos toca darle a los dos Si o si Si o si Tocarle a los dos A ver si podemos conseguir Un movimiento personal Se lo hacemos a alguno de los dos Lo sacamos Le damos arriba a otro Le hacemos el remate No Le iba a hacer el movimiento personal Men Y se puso muy lento La verdad Oh Cuavecito No, 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 no Calma Calma Dime que me le puede volar No, no, no Eso Parcero Al parecer si toca Ganarle a uno Y ya Así que eso va a ser Bien difícil Eso se pone Bien difícil Cuando es así La pelea Es súper complicada Loco Bien No pasa nada Que parcerito Como fue Aquí te voy a hacer un movimiento Ay Parcero Ya no tengo movimiento En que momento se me perdió Venga Pin sucio Pin sucio Uno No me dio el pin sucio La verdad En que momento le perdió mi movimiento Parcero Toma Parcero Toma Parcero Es que toca así Toma Ay Ay No me va a hacer mero combo Acaparse Y el otro está aturdido Era el momento perfecto Como para ganarle a estos males Mira Este se perdió Toma No No ¿Qué va a hacer? Me va a hacer movimiento Tiene Ah Tiene movimiento Ay Parcero Bueno Menos más llegó el otro loco Dios mío Esto se está Complicando Pero Me gusta el comienzo Que tenemos acá En mi carrera Esto está Bastante bueno Parate hermano Pues como le digo Ahora la bella durmiente No Parce 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 Pero yo creo que hay que darle más a Chase Porque es el que tiene más vida Parce Este parcero tiene mucha vida Todavía no hemos podido conseguir Movimiento Ni nada Uno Obviamente no De ese entre ustedes Háganle Dele 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 Así me gusta Men Aturdilo Aturdilo Yo ahorita hago movimientos ¿Vos? Ay Parce Otra vez No puede ser Uy Parce Que difícil Men El otro está aturdido Van a ganar No Este baboso Parce Por sumisión Odio las sumisiones Men Pero no Ojo Ojo Y me deja Mi tranquilo Hermano Vamos a darle al otro Vamos a darle al otro Párate 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 Jeska No Si Jeska Está todo moribundo Parce Bueno Le hizo movimiento Está bien Y te árbitro Bien Ahí está Parcero Movimiento cargado Si le hacemos Movimiento Ahí de una Por Ah Entonces vamos a Hacérselo a este Vamos Vamos Movimiento Movimiento De una De una Y le hacemos Pin y ganamos Va 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 Rápido Rápido Que se ha aturdido Todavía el otro Ya De una De una De una De una De una Juez 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 Eso es mío Uno Dos Vámonos Jiji Ay Parce Estaba difícil Men Ah Todavía le tengo que ganar al otro O no 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 Le gané Le gané Men Nos llevamos Parce El título Contra estos tres Y nos vamos Para México Vámonos Héctor Parcero ¿Cómo vas? Todo bien o qué? Imagínate que me voy a ganar Un viaje a México El mago junior El Mago Junior de México Buena suerte, gracias, parce No me apetecía sin más, ok Total, que se dice Somner, bien o qué Somner, ¿cómo vas? Ok No le gustaba a él, ah, ok Vale, ah, nosotros nos vamos para México, wey Acabo de enterarme de que Yescar se enfrentará a mi hijo El Mago Junior En mi último espectáculo Va a estar chido No te decepcionaré Padre, venceré por ti Eres el más grande de miércoles Y Yescar ahí mirando todo chismoso para dar ¿Por qué tan chismoso para dar? No puede ser así Chigi Chigi, muchachos Está interesante Me está gustando este modo carrera Siendo sincero Espero que a ustedes también les esté gustando Yo creo que hasta acá llega El primer capítulo De WWE 2K22 Mi carrera Los que lo están viendo de YouTube, muchachos Recuerden que si me quieren ver jugando este Mi carrera en directo Pues en Facebook lo pueden hacer sin ningún problema En la descripción está Y ahí vamos a tener el primer combate Dios mío Bendito me Pero obviamente eso va a quedar Para el próximo video, muchachos Se me cuida mucho Y nos vemos en la próxima Adiós No No No